Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hablar y analizar lo que fue el empate 1-1 entre River e Independiente ayer por la noche en el Estadio Monumental. Da la sensación de que la igualdad fue el resultado que mejor le quedó al partido. Un equipo dirigido por el Muneo que jugó muy mal los primeros 45 minutos. De hecho el mismo entrenador después en conferencia de prensa dijo que era imposible que en el complemento jugaran igual de mal de como lo habían hecho en la etapa inicial. Y es por eso que justamente en los segundos 45 minutos el equipo mostró otra cara. Independiente también ayudó, se tiró atrás. Y así fue como River lo aprovechó y después de irse al descanso perdiendo por 1-0. Lo empató con una muy buena definición de Brian Romero, un tanto de carambola quizás. Pero terminó poniendo el pie justo tal como lo hacen habitualmente los goleadores. Vamos a analizar todo el partido y además sobre el final vamos a dar dos noticias relacionadas a dos futbolistas de River. Estamos hablando más precisamente de De La Cruz y Zucculini con relación a su futuro cercano. ¡Empecemos! El partido claramente, como dije, se puede dividir en dos partes. Primero y segundo tiempo. Está bien que siempre un compromiso se divide así, pero está bien. Fue muy, pero muy marcado como uno de los equipos fue superior al otro en cada una de las etapas. En el primer tiempo River la verdad es que no mostró para nada ni un poco de su repertorio habitual. Ni siquiera habiendo jugado tan bien con un flojo nivel ante Sarmiento, había sido tan superado por un rival. Está claro que Independiente tiene mejores jugadores que el equipo de Junín, pero la realidad es que el rojo fue muy, pero muy superior. De hecho marcó un gol que fue un golazo, una muy buena jugada, con dos cambios de frentes. Primero de Silvio Romero a la derecha para que la agarrara Velasco y este la cambió de izquierda a derecha para Bustos, que fue quien la paró de pecho y definió ante la salida del Beto Bologna que nada pudo hacer. El Independiente se puso arriba en el marcador mereciéndolo totalmente y si bien la superioridad del rojo quizás no era transformada en situaciones tan claras de gol, la realidad es que el equipo local no hacía pie en ninguna de sus líneas. Más allá de que me parece que la dupla central terminó siendo lo más regular de todo el compromiso, en la primera parte estuvo muy flojo casco, un tanto errático en soperes. De la cruz y Carrascal que lograban sacarse rivales de encima pero después decidían muy mal a la hora de pasar la pelota, Palavecino totalmente desaparecido y decidiendo muy mal, y obviamente Brian Romero muy pero muy solo porque Gallardo decidió jugar con un solo delantero. River se paró prácticamente con una especie de 4-1-4-1, con Bologna en el arco, Vigo y Casco como laterales, Peña y Zuculini como la dupla de centrales, Enzo Pérez delante de ellos y adelante la línea de cuatro mediocampistas de la cruz y Carrascal por los costados, y Enzo Fernández y Palavecino por el medio. Romero quedó muy solo durante toda la etapa inicial peleando pelotas, no ganando prácticamente ninguna por el bajo nivel que estaba teniendo y también por el buen rendimiento que tuvieron a lo largo del partido de los centrales de Independiente, que salvo en el gol de River la realidad es que tuvieron también un muy buen compromiso. En resumen, el primer tiempo de River fue muy malo y el primer tiempo de Independiente fue para ponerlo en un cuadro y colgarlo en la pared. En verdad muy pero muy superior el equipo de Falcioni, que después quizás lamentaría lo que fue no poder generar más ocasiones muy pero muy claras como para aumentar el resultado, porque en el segundo tiempo Independiente bajó bastante su nivel, sobre todo porque el equipo se tiró atrás y eso hizo que River saliera, mejorara y así pudiera llegar al empate. Pero en un primer tiempo donde la verdad el rojo tuvo que haber seguido, no sé si por más goles de diferencia, pero por lo menos tuvo que haber exigido un poco más a Bologna, River quedó muy pero muy atrás en el juego y obviamente de la misma manera el resultado, pero en el entretiempo no quedaba otra que cambiar la manera y así fue como River salió a jugar el complemento. Las bases para marcar el cambio que hubo en ambos equipos en el segundo tiempo pueden tener muchas aristas como por ejemplo que Independiente desde el minuto uno decidió tirarse atrás, de que Gallardo hizo una muy buena modificación con el ingreso de Benjamín Rojas en el lugar de Agustín Palavecino. Me parece que ahí hubo un cambio quizás en el movimiento de ciertos jugadores con el ingreso de Rojas que provocó que también otros futbolistas aumentaran el nivel, como por ejemplo Carrascal que jugó muy buen segundo tiempo y un de la Cruz quizás un poco más quieto sin apostar tanto al mano a mano terminó siendo quizás un poco más confiable a la hora de pasar la pelota, sumado al gran nivel que sí mostró en Sopérez en el segundo tiempo a que los laterales tanto Vigo como Casco no sufrieron tanto y no quiero dejar de mencionar a Felipe Pena y a Biafore que ya había sido de los mejores en el primer tiempo junto con Zucculini pero en la segunda parte mostró un nivel excepcional. Ya había sido a mi entender la figura en el compromiso ante Sarmiento y nuevamente volvió a tener un rendimiento superador lo que demuestra que está a la altura de vestir la camiseta de River. Muchos nos preguntamos, me incluyo en esto, por qué el muñeco no apuesta por Tomás Lecanda ya que es el central titular hoy por hoy de la reserva y si bien es cierto no está teniendo sus mejores rendimientos en los partidos con la tercera división quizás no está en su mejor momento ha jugado de central durante todo el último año en cambio Felipe Pena era mediocampista central en la reserva y de hecho su debut por allá en mayo en la Copa Libertadores contra Independiente Santa Fe lo hizo jugando de 5 y una semana después contra Fluminense también jugó de mediocampista central por lo que ahora quizás sorprendió un poco que haya jugado de primer marcador pero aún así lo hizo de muy buena manera, quiero rescatarlo una y otra vez porque ante la gran falta de centrales que hay por los tres que están convocados a sus selecciones y por Maidana y Pinola, los experimentados que están lesionados ha sido un juvenil de la casa el que ha dado la cara en ese lugar y la realidad es que terminó teniendo un muy pero muy buen partido en cuanto al gol del empate, una jugada que se empieza originando por derecha que termina en la izquierda luego de un muy buen pelotazo que termina bajando casco este toca para el Rollheiser, Rollheiser la tira todavía un poco más atrás para Carrascal que afuera del área encara, se pasa dos, remata de zurda, hay un rebote medio raro y Bryan Romero no sé cómo logra poner el pie de cierta manera como para que el balón le rebote y de esa manera se ubique bien al costado del palo un lugar donde Sebastián Sosa, el arquero independiente que prácticamente no tuvo trabajo no puede hacer absolutamente nada para evitar el empate ya estaba siendo mejor River independiente en el segundo tiempo salvo en los minutos finales donde pudo inquietar un poco para llevarse el triunfo prácticamente no hizo nada, pero nada parecido a lo bien que lo había hecho en el primer tiempo y es por eso que el empate termina siendo quizás un poco más justo es verdad que la superioridad de River son independientes en el segundo tiempo no estuvo a la altura de lo que fue la del rojo sobre el millonario en la primera parte pero al tirarse tan atrás dentro del campo de juego le dio oportunidades a la banda y no la desaprovechó, River empató 1 a 1 y sigue prendido en el torneo y de cara a lo que viene, River tendrá bastantes días de descanso más precisamente nueve días contando desde hoy, lunes 6 de septiembre hasta el miércoles 15 de septiembre que es cuando tendrá que visitar a Newells en Rosario por la decimoprimera fecha de este torneo local que lo tiene en tan solo dos puntos no modificó absolutamente nada la tabla de posiciones esta igualdad ante el rojo porque Talleres y Lanús que son los líderes ambos con 20 unidades igualaron sus respectivos compromisos e Independiente sigue un punto por encima del millonario debido a que ya estaba en ese lugar antes de comenzar la fecha veremos como Gallardo empieza a rearmar el equipo los convocados por selección jugarán el jueves cada uno con su respectivo país el último partido de esta triple fecha de eliminatorias Armani se lesionó en un entrenamiento con la selección argentina hay que ver qué tiene para saber si va a estar a disposición Julián Álvarez prácticamente fue a pasear por lo que no va a tener ningún problema seguramente en estar en ese compromiso en Rosario y habrá que esperar cómo evolucionan los lesionados la dolencia de Matías Suárez y la sinovitis en la rodilla derecha es traicionera uno creía que podía llegar a estar para este compromiso ante Independiente porque figuró en la lista de concentrados pero finalmente no llegó y Ancilleri y Maidana deberían estar recuperados de sus respectivos desgarros y ante todo esto hay que rescatar una vuelta muy importante que se dio ayer es verdad no le tocó ingresar pero Leonardo Poncio estuvo en el banco de suplentes y esperemos que de acá a un par de partidos pueda jugar algunos minutos porque es como todos saben este es el último semestre del León como futbolista profesional dejando un poco de lado el partido con Independiente vamos a hablar de dos noticias puntuales referidas a justamente dos futbolistas de River la primera de ellas tiene que ver con Nicolás de la Cruz que no fue a jugar con su selección y hubo una especie de enojo en el cuerpo técnico del combinado uruguayo si bien obviamente no lo manifestaron con muchas ganas la realidad es que están un poco confundidos por cómo el futbolista jugó con River no fue ni siquiera parte en la consideración para ser llamado por su selección debido a que parecería que no iba a poder viajar en este fin de semana y recién iba a poder hacerlo hoy lunes por lo que ya definitivamente no lo llamarán después del encuentro ante gimnasia en Lamplata empate 1 a 1 de hace 15 días el volante salió lesionado y no pudo estar ni en el triunfo por 2 a 0 sobre Aldo Siby en el Monumental ni tampoco en la victoria 2 a 1 frente a Sarmiento en Junín por su molestia física en un principio fue descartado para representar a su país a pesar de haber sido preseleccionado en un primer momento por el maestro Tavares que es el director técnico de la selección uruguaya los charrúas avisaron que si se recuperaba estaban en condiciones de llamarlo en cualquier momento de esta triple fecha FIFA pero finalmente desistieron de la idea después de la victoria de ayer de Uruguay 4 a 2 sobre Bolivia en Montevideo el experimentado entrenador del combinado uruguayo aseguró que no tiene pensado convocarlo para el compromiso que será el jueves como local ante Ecuador el último de esta triple fecha y aseguró que le sorprendió mucho que jugara ayer para el millonario en el empate entre Independiente porque supuestamente todavía no había recibido la alta médica River no informó el alta de su lesión más allá de que el sábado ya se entrenó a la par del resto y por eso estuvo a disposición de Marcelo Gallardo y jugó los 90 minutos frente al rojo sin ningún tipo de inconveniente físico habrá que esperar para ver si esto influirá algo en el futuro de De La Cruz junto con su selección y si Tavares lo tendrá o no en cuenta de cara a la triple fecha de eliminatorias que se jugará en octubre en la cual Uruguay tendrá tres partidos muy complicados porque deberá verse las caras con Colombia de local y frente a Argentina y Brasil en condición de visitante y para finalizar de esto no habré ningún momento durante el fin de semana el viernes por la tarde-noche hubo una reunión muy pero muy importante para que Zucculini no quede libre a partir de mediados del próximo año la dirigencia ya mantuvo contactos con su representante Darío de Cout para llegar a un acuerdo de así extender el vínculo del mediocampista con el club que vence justamente a mediados del 2022 más precisamente el 30 de junio del próximo año los directivos del más grande son conscientes de la importancia del volante central y también quieren resguardarse para que no salga justamente con el pase en su poder en aproximadamente 10 meses por eso hubo acercamiento junto con su agente deportivo para así extender el vínculo el jugador tiene la intención de seguir en la institución de Núñez distinta de la situación que hubo en la última pretemporada porque en ese momento Zucculini le había pedido irse a la dirigencia sin embargo hay ciertos detalles aún de su contrato que se necesitan mejorar recordemos que Marcelo Gallardo convenció al jugador de que se quedara debido a que no tenía mucho lugar en el equipo pero finalmente el muñeco lo puso en el once titular y ahora la actualidad para él ha cambiado cuando se firmó su primer acuerdo por allá en enero del 2018 que fue cuando River desembolsó 3 millones y medio de euros al Gela Verona para hacerse cargo con el pase del futbolista la realidad cambió demasiado estamos hablando de que la economía del país tuvo influencia en los contratos de cada uno de los jugadores en consecuencia los números del vínculo de Zucculini quedaron atrasados respecto a la cotización del dólar y éste quiere que haya una mejora sustancial en ese sentido su continuidad hoy parecería estar sujeta a la actualización de su sueldo en resumen deberá firmar una renovación durante los próximos 10 meses o irse transferido durante el mercado de pases de enero para no irse finalmente con el pase en su poder gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video